No, no esta en los hondos, no esta en los hondos MENI, MIRA LA CAMARA Ahí va papi, ahí va Quiere agarrar la pelota por eso Por las piedras Baby Becca ¿Está comiendo más, por favor? Por favor no quiero salir enojada en el video ¿ok? Ceviche pescado. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué haces clavado el árbol de comeralta? A ver, tapas el pecho. ¿Qué le puede dar alma? Ya la tengo. Ya me estoy a la mano. ¡Venme! 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 ¿Está bien amarrada en la hamaca? ¿Sí? A ver, a ver. ¡Ay! Pecha... Pecha... ¡Venme! rrrrrr rrrr jusque... w cyber Gracias.